La situación en Cuba es irresistible. Cuba es un estado fallido, es un país en fuga, un país en fuga que se demuestra con los cientos que llegan por la frontera de los Estados Unidos diariamente, que se demuestra por los cientos que se lanzan al mar buscando llegar a los Estados Unidos. Quiero hablar en los próximos minutos de dos temas. Primero, quiero hablar de esta cifra impresionante de balseros que en 48 horas fueron, llegaron a territorio norteamericano. Un número asombroso. Y quiero darles a ustedes las herramientas para que sepan qué pueden hacer si usted tiene la noticia de un balsero. Está preocupado por un amigo, por un familiar balsero que salió de Cuba y usted no ha sabido nada de él. ¿Qué puede hacer? Yo les voy a decir lo que dicen las autoridades norteamericanas y lo que usted debe hacer. Pero comenzamos con esta noticia que en las últimas horas ha sido titular. En los últimos dos días, publicó este domingo el jefe de la patrulla, el agente Walter Schlosser, dice que en los últimos dos días, agentes de la patrulla fronteriza en el sector de Miami, con el apoyo de los socios, pues respondieron a 10, 10, 10 desembarcos de migrantes cubanos y fueron arrestados 187 migrantes. 187 balseros quienes viajaban en estas embarcaciones. Entonces quiero ir con el punto número uno. Estos balseros, estos 10, estas 10 operaciones, estos 10 grupos que llegaron, que totalizaron 187. Si se dan cuenta, usted divide 187 entre 10 y le dan que en una balsita como esta vendrían entre 18 a 19 personas en un barquito como este. Entonces, una vez que usted toca tierra de los Estados Unidos, ¿cuáles son los caminos que siguen para estos balseros? Pues bueno, son fíjense aquí. Quién anuncia esto? No es la guardia costera, es el Border Patrol. ¿Por qué? Porque una vez que usted toca tierra, es el Border Patrol quien lo detiene. Y entonces se comunica con ICE que le hacen el proceso y va trasladado a un centro para migrantes donde se hace su procesamiento y donde tiene por lo general una entrevista de miedo creíble y sale. La forma de deliberarlo puede ser un I-220A, puede ser el que tiene mucha, mucha suerte, sale con un parol. Bueno, pero es lo que sucede. Usted desembarca, si lo detiene la patrulla fronteriza, lo entrega a ICE, va a un centro de procesamiento y de ahí sale, ya sea con una fianza, un parol, un I-220A. Hay que ver el mecanismo. No es muy difícil que a usted lo devuelvan a ese balsero que toca tierra. ¿Por qué? Porque ahí procede como igual que si usted llegara por la frontera de los Estados Unidos. Los mismos que llegan por la frontera. El acuerdo para devolver inmediatamente es aquellos balseros que son interceptados en alta mar. Estos balseros que son interceptados en alta mar, estos sí son devueltos a Cuba casi en un 99.9 por ciento. Ahí tiene una diferencia. Interceptado en alta mar, tiene derecho a la entrevista de miedo creíble, pero pasar esa entrevista de miedo creíble, ganarla, que el oficial te encuentra en miedo creíble es muy difícil. Yo le diría que de cada 100, menos del 1 por ciento aprueba esa entrevista de miedo creíble. Y si la aprueba, usted va devuelto a Guantánamo para seguir allí su proceso. Usted llegó a tierra, llegó a los Estados Unidos. Una vez que usted toca tierra, lo recibe, la patrulla fronteriza, lo entregan a ICE. Se le hace todo el procesamiento como si usted hubiera entrado por la frontera sur. Si no se entrega a las autoridades, si las autoridades no lo detienen, pues qué sigue con usted? Cuál es el proceso? Pues va a aplicar al asilo político como única alternativa para obtener su. Para obtener el camino a la legalización. Cuando le envían un centro de detención que aquí en el sur de la Florida, por ejemplo, es lo pueden enviar a Pompano, al contado Broward, o lo pueden enviar, por ejemplo, a uno es BTC y el otro es el que está situado en el suroeste, en la calle 8 por los Mikosuke. Una vez que lo envían ahí, le hacen la entrevista, le hacen un procesamiento y lo pueden liberar, liberar. Muy difícil ser devuelto a no ser. Miren estas imágenes de este niño increíble. A no ser que usted sea parte de los que no aprueban la entrevista de miedo increíble porque dicen no, yo lo que vengo es por un mejor trabajo. En Cuba no hay una dictadura, yo no corro peligro. Bueno, ahí sí es muy probable que usted sea devuelto. Pero como ahora mismo no hay devoluciones a Cuba, a no ser aquellas devoluciones voluntarias, es muy difícil. Ese es el tema número uno. Tema número dos. ¿Cómo usted puede saber si su familiar, si su amigo, si su pareja, si su hijo, Balsero, está en poder de las autoridades? Yo recibo diariamente decenas y decenas de mensajes de personas preguntándome. Oye, Daniel, mi hermano salió de Cuba y no ha llegado. Mi hermano salió y fue detenido en alta mar. O necesito tener información sobre mi socio Balsero. Bueno, a nosotros en los medios no nos dan los nombres. La Guardia Costera no revela los nombres de los Balseros interceptados en alta mar. ¿Cuál es el único camino que a usted le queda? Lo explica aquí esta nota. Está en inglés y en español. Para personas que residen en los Estados Unidos buscando información sobre un familiar posiblemente interceptado por la Guardia Costera, por favor, comuníquese con su representante gubernamental local. Para familiares con residencia en otro país, por favor, comuníquese con su embajada local. Se lo pongo más sencillo. Si usted vive aquí en el condado Miami-Dade, usted se va a comunicar con la oficina de María Elvira Salazar, de Carlos Jiménez o de Mario Díaz-Balart, los tres congresistas federales que le corresponden a cada uno de sus distritos, o puede comunicarse con la oficina del senador Marcos Rubio. Si usted vive en Texas, va a buscar cuál es el congresista federal que lo atiende. Si usted vive en New Jersey, va a buscar el congresista. Si usted vive en Nueva York, si usted vive en California, ¿cuál es el congresista que a usted le corresponde? Usted lo tiene que hacer de esa vía. Eso es número uno. Número dos, usted es una madre preocupada porque su hijo Balsero salió hace una semana y no sabe de él. La única alternativa que tiene en ese caso es llamando a la embajada de Estados Unidos o diciéndole a un familiar aquí, oye, comunícate con la oficina de tu congresista federal para que nos tenga información. A nosotros en los medios de prensa no nos dan información, no nos revelan las identidades, no nos revelan los nombres de los interceptados y si fue devuelto o no a Cuba. Por tanto, lo que usted puede hacer en este caso, ahí está. Para personas que residen en Estados Unidos buscando información sobre un familiar posiblemente interceptado por la Guardia Costera, comuníquese con su representante gubernamental local. Para familiares con residencia en otro país, por favor, comuníquese con su embajada de Estados Unidos local. Ahora, en el caso de estos balseros, 187 migrantes llegaron, fueron enviados a un centro de detención. Usted va a buscar en la página de ICE Detention, Inmate Detention, y ahí le sale, que se le ha mostrado un montón de veces y le va a salir donde está. Si está en BTC, que es en Broward, o si está aquí en el condado de Miami-Dade, en el suroeste del condado de Miami-Dade, y le va a decir si ese migrante está ahí. Balsero, vuelvo y les digo, Balsero, que toque tierra de los Estados Unidos. Dos caminos. Primero, no se entregó, las autoridades no lo detuvieron. Usted llegó a casa de su familiar, usted va a buscar un abogado y luchar, su caso de asilo político es la única alternativa que tiene. Igual que si entra por la frontera sur de los Estados Unidos, sin que nadie lo vea. Porque usted no recibió ningún tipo de procesamiento. Usted no tiene derecho al ajuste cubano. Número dos de ese Balsero, con estos 187 que tocaron tierra, va a ser procesado por la patrulla fronteriza, le entrega la patrulla a ICE. ICE lo traslada a un centro de procesamiento para inmigrantes. Allí, si lo liberan con un parol, felicidades. Bienvenido a la Yuma. Si lo liberan con un I220A, hay una pelea, pero felicidades igual. El peor de los casos es cuando salen liberados bajo fianza. O el peor de los casos después es cuando no te dan un tipo de alternativa y te dejan detenido. Balsero interceptado en alta mar. Tienes el derecho. Tienes el derecho a solicitar. Balsero interceptado en alta mar a decir no me devuelvan a Cuba. Tengo miedo. Soy perseguido. Voy a ser perseguido. Ahí la alternativa que ustedes tienen es pedir esa entrevista de miedo creíble. Y si la pasan, van a ser devueltos a Guantánamo, enviados a Guantánamo para buscar un tercer país. Entonces quería hablar con ustedes de estos temas, que lo tuvieran claro en medio de este episodio y, por supuesto, las maneras de poder conversar con sus familiares. Los que llegan por turismo también pueden aplicar. ¿Aplicar a qué, Ronnie? Saludos, Daniel. Buenas tardes desde Newville, Kentucky. Buenas tardes para ti. Si los Estados Unidos siguen dejando entrar a los cubanos, Cuba se va a quedar vacía. Los puntos de control de frontera no le dan información a nadie, ni a los familiares, ni a los representantes de Estado. Eso es falso, Juan Calcines. Sí, Dan. En los puntos de control de frontera es muy difícil. Pero una vez que estás en manos de ICE, a los congresistas sí le dan información.